Damos paso ahora a la entrevista con la psicóloga clínica y terapeuta familiar y de pareja Cecilia Bayas para hablar sobre la salud mental. Cecilia, muy buen día, bienvenida a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez, un gusto tenerla aquí en nuestro noticiero. Encantada, realmente un placer para mí hablar con un tema muy oportuno, cercano al Día Mundial de la Salud Mental. Así es, Cecilia, pues las atenciones por problemas en salud mental precisamente se han incrementado en Ecuador. Las entidades públicas incluso han implementado personal especializado, sin embargo, por la cantidad incluso hay lista de espera. Eso es un mal de tantos, lamentablemente, que se produce en medio del problema de la salud mental en nuestro país. ¿Cuál es la raíz de todo eso? Y sobre todo, Cecilia, ¿cómo podemos solucionar cada una de estas situaciones en cuanto a la salud mental? Realmente es preocupante el incremento que hay en mi consulta, lo hablo desde mi lado de terapeuta. Hay un incremento de muchos de los cuadros emocionales, ¿no? Hay mucha incertidumbre debido a la delincuencia y ha desatado una cadena de síntomas como ansiedad, fobias, personas que no quieren salir a la calle. Hay un sinnúmero de síntomas y de trastornos emocionales que se están desencadenando. Y, ¿por qué no decirlo? Después de una cuarentena, generaron una secuela, ¿no? Hay secuelas y hay un sinnúmero de circunstancias que estamos viviendo actualmente en la sociedad ecuatoriana que está provocando un incremento de trastornos emocionales, Javier. Antes, Cecilia, era el confinamiento por temas del COVID-19, como lo está mencionando. Ahora, esta pandemia de la inseguridad es igual o hasta más grave, más problemática, ¿no? Lo hablamos, encontramos cadáveres colgados en puentes de Durán, asesinan a un alcalde, en este caso el de Manta, asesinan a un candidato presidencial, matan a niños, ancianos, mujeres. Usted hablaba de la ansiedad, también de la depresión, por supuesto, ¿no? De las fobias e incluso de los suicidios. Todo esto, ¿hacia dónde va Ecuador y cuáles son las partes que tienen que poner cartas en el asunto ya de manera urgente, Cecilia? Sí, realmente tenemos una cadena, una demanda alta, ¿no?, para los psicólogos clínicos, los psiquiatras y todos los que estamos inmersos en el mundo de la vida y la salud mental, ¿verdad?, de los ciudadanos ecuatorianos. Sin embargo, vemos una situación de salud en todos los ambientes médicos, en donde no hay acceso, no tenemos ciudadanos que tengan acceso fácil a pagar una consulta privada. Entonces, esto es un llamado alto, ¿verdad?, de atención hacia quienes le compete despertar más lugares, contratar más profesionales para que todos los ciudadanos tengan un acceso mucho más fácil, ¿no?, porque hay una demanda muy alta debido a las circunstancias que está viviendo todo el país, ¿no? Aparte de la situación económica, ¿no?, hay un impacto, siempre cercano a unas elecciones, hay un impacto económico, una baja en los negocios y eso también causa estrés, estrés, ansiedad y como lo dijo, ¿no?, una de las más altas enfermedades mentales es la depresión y los intentos de suicidios están en creciente, ¿no? Como lo trabajo, esta es mi área, la depresión está en todos, ¿no?, desde los niños. Ahora, Cecilia, entonces, ¿cómo llegar a esa concienciación de saber lo importante que es el buen manejo de las emociones, del estrés, también de las relaciones interpersonales? Entonces, porque esto va mucho más allá, ¿no?, no solamente se vive en la ciudad, sino también en el país. ¿Cómo entonces realmente llegar a ese punto de reflexión, de sanación, incluso de poder reír sin tener, pues, lugar o cabida al miedo, al temor, a las fobias, como usted indicaba? Sí, realmente, Javier, tenemos una necesidad de tener conciencia de que no podemos hablar de salud si no hablamos de salud mental también, ¿no?, no solo física, sino buscar el control de las emociones es lograr tener control en lo que sí podemos tener, que es nuestra vida, ¿no?, con quién nos reunimos, a qué dedicamos el tiempo, cómo nos enfocamos. Es importante, ¿no?, el propósito que tenemos, porque si nos hundimos en sentimientos de frustración porque no logramos algo o no logramos, tal vez, sentir la seguridad que quisiéramos, ¿no?, no podemos privarnos de contactarnos con amigos, con familiares, de conexiones, pero tenemos que hacer un reajuste, una readaptación, y esa es la resiliencia, que tenemos que tener todos a estos nuevos modos de vida que tenemos que tener, en donde no podemos circular por todas las calles a toda hora, en donde tenemos que sí tomar en cuenta, no salir en ciertos momentos, ¿verdad?, en donde sabemos que hay un pico, ¿no?, por algo el gobierno genera ya un estado, ¿no?, en este momento que estamos en emergencia, ¿verdad?, públicamente. Hemos visto un sinnúmero de manifestaciones en donde hay personas que realmente están tomando medidas drásticas y tenemos que hacer una pequeña burbuja en donde manejamos nosotros nuestros ambientes sin dejar y desmerecer, ¿verdad?, como lo dices, las alegrías, ¿no?, los contentos. No podemos dejar de hacer deporte, no podemos dejar de contactarnos con nuestros familiares y de preocuparnos de lo que nos compete. Si somos padres, pues, mejorar nuestras relaciones intrafamiliares, si estamos manejando una empresa, mejorar nuestras relaciones con nuestros empleados, optimizar esto que no va muy bien, ¿no?, hacer un escaneo. Y eso es parte de la resiliencia que usted menciona, pero no todas las personas, y confírmemelo si es así, tienen la misma capacidad o fortaleza para llegar a una resiliencia temprana. ¿Cómo trabajarla, cómo fortalecerla incluso también? Claro que sí, Javier. Realmente nosotros tenemos una necesidad de autoanálisis. Hoy en día tenemos una gama de información al fácil acceso, ¿no? YouTube, en diferentes plataformas podemos tener fácil acceso para poder hacer ese autoanálisis, ¿no? Evidentemente hay personas que tienen traumas y conflictos, personas que por sí no pueden llevarse con otras, personas que tienen problemas con sus padres y no se llevan por años y no hablan con ellos. O sea, hay traumas y hay cosas muy fuertes que a veces generan un adulto poco resiliente o poco capaz de manejar emociones. Por eso el autoanálisis es el primer paso a poder decir, ¿qué cambios tengo que hacer yo? Por eso hablo de lo que sí podemos controlar, porque el problema de la ansiedad y del temor y de la inseguridad, esa falta de confianza que tenemos en nosotros mismos, no trabajamos en nuestro amor propio, no trabajamos en nuestras habilidades, en lo que sí podemos hacer bien, porque muchas personas despiertan y están en un trabajo que no les gusta, muchas personas están en situaciones o con una pareja que realmente estoy lidiando con que no me trata bien y estoy lidiando con cosas que hablan de mi amor propio, de este lugar que yo no merezco. Entonces yo creo que hoy en día los ciudadanos tenemos que tomar control de nuestra vida y de esa manera bajar la ansiedad y bajar todas las sensaciones o síntomas que se despiertan a partir de las frustraciones propias. ¿Y cómo manejar, Cecilia, mi estimada Cecilia, el tema de rebajar la ansiedad? Lo digo un poco como periodista también, como ciudadano, pero el ciudadano que escucha esa noticia de que el porte y tenencia de armas, luego también que estamos entre los países más peligrosos de la región y del mundo, o sea, es una realidad lamentable que tenemos que aterrizar, pero de ahí cómo trabajar a partir de eso la resiliencia, Cecilia. Sí, bueno, un sinnúmero de acciones como psicóloga, clínica, tengo obviamente recursos que doy a mis pacientes para manejar la ansiedad y me encantaría pues esprayarme en ese tema, pero tenemos algunas de las estrategias, ¿no? Porque tenemos que captar un tema importante que es la oxitocina, es un componente del amor, ¿no? Es la principal hormona que nos ayuda a bajar el cortisol protagonista en el estrés y la ansiedad, ¿no? Entonces, por eso digo, mejorar nuestras relaciones nos va a ayudar a bajar el estrés, mejorar nuestras conflictivas situaciones de vida, ¿no? Nos va a bajar esa ansiedad. ¿Qué pasa? ¿Por qué una persona puede tener un temor anticipado, lógico, después de escuchar noticias tan graves en donde no puedes... ¿Es mejor no escucharla, Cecilia? ¿Mejor desconectar de eso o no es tan recomendable? Es importante estar informados, no podemos decir que no, pero en la medida de tu tolerancia es mejor no escuchar tantas noticias y evitar, si tú ya tienes un grado de ansiedad o síntomas de ansiedad que ya comienzas a mostrar o ya llegaste a un ataque de pánico, es mejor evitar las noticias. O las personas que están en algún tipo de situación en donde te despierta a ti alguna angustia, alguna desesperación, porque muchas veces tenemos familiares que están pasando por penas, por quejas, por momentos difíciles. Hay que alejarse un poco, hay que preocuparse de uno mismo, ¿no? No puedes preocuparte de los demás si no puedes tener una conciencia de cuáles son esos límites que tienes que poner al entorno, a lo que escuchas, en lo que participas, dónde estás en tu trabajo, en tu vida familiar, cuál es el lugar que tú ocupas en esos lugares. Tienes que darte un lugar de paz, un lugar de armonía. Dicen que el cerebro realmente tiene la capacidad reactivar una vez de los recuerdos bonitos, ¿no? Tienes que tener una capacidad de darte cuenta lo agradecido que estás diariamente de muchas de las cosas que tienes, ¿no? Entonces yo creo que eso es una baja de la ansiedad. Nos ayuda también a concientizar lo que sí es nuestro, ¿no? Porque muchas veces nos quejamos, Javier, de lo que no tenemos y nos frustramos del puesto que no logramos o de por qué tengo este trabajo. Y realmente tenemos que... Y nos disfrutamos de lo que sí tenemos. Y tenemos que dar gracias porque hay un índice de personas sin trabajo altísimo, ¿no? El desempleo es muy alto, ¿no? Es decir, una de las mayores recomendaciones y herramientas que lo tenemos a la mano todos, Cecilia, es la familia, son el círculo de amigos, encontrar escenarios de amor, de relaciones sociales óptimas, un tiempo de calidad, además, de armonía. Exactamente. Hay una burbuja, yo le estoy llamando burbuja, que tienes que crear una vida realmente en control porque es ahí donde tú vas a bajar la inseguridad, la ansiedad, la sensación de inseguridad que tienes real porque, Javier, es una realidad que corremos peligro en las calles hoy en día, en ciertos sectores, está muy alto el índice de amenazas a los locales y hay un sinnúmero de cosas que obviamente me puedo esplayar también que despierta la ansiedad y que es real. Pero tenemos que tener recursos para poder adaptarnos y ajustarnos a esto que estamos viviendo hoy porque somos un país realmente que no era violento, ¿no? No había este tipo, a este extremo. Nos estamos, porque me decía, esto ya es una normalidad, me preguntaban y yo le digo, no, no somos un país que está acostumbrado a la agresividad, Javier. Cecilia, muchísimas gracias por la entrevista. Por supuesto, varias herramientas hemos podido apuntar, anotar para que toda la ciudadanía pueda también aplicarlas en su diario vivir. Gracias y pues que seguramente tendremos más oportunidades de dialogar sobre esto porque la salud mental es un tema importantísimo, no solamente en Guayaquil, en Ecuador, sino en todo el mundo, Cecilia. Así es, encantada, Javier, de estar invitada. Hemos estado con Cecilia Bayas, psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja precisamente hablando sobre la importancia de la salud mental en nuestra sociedad.